Estamos aquí en México, vinimos de un viaje rapidito, hoy viernes, vinimos a enseñar a unos hermanos aquí en Puerto Piñasco Sonora a tocar música. Aquí está mi amigo, mi amigo Aarón. Saludos, 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 saludos. Estamos aquí enseñando, compartiendo lo que Dios nos dio, aquí estamos con la hermana, ¿cómo se llama hermana? Arizol. ¿Y usted hermana? ¿Cómo se llama? Lupita. Lupita, aquí le estamos enseñando, me tocó ser maestra de ellas de teclado y de canto, y aquí estamos, y aquí está el pastor Irán García. Saludos, 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 saludos. Estamos enseñando a música, ser de bendición, acuérdate que siempre hay que tratar de hacer bendición a la gente, a sembrar esa semilla. Aquí está nuestro amigo, el Uber más rápido de todo el mundo, el Samuel. Saludos, es bueno, buen muchacho, manejo, este hombre me tenía con los pelos de punta rebasando los trailers y todo. Pero aquí estamos en Puerto Peñasco, al ratito les muestro, nos vamos a andar paseándonos, y los bendiga, cuídense. Estamos. ¡Que bien! Gracias por ver el video. 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 Tengo unos ojos chinitos de que me acabo de levantar. Nos vemos. Aquí estamos ya otra vez en la iglesia. A punto de empezar a enseñar música el segundo día. Acabamos de hacernos un desayuno bien bueno. Esos lujos que no te das ahí en Estados Unidos. Solamente aquí en México. Vamos a ver a... Saluden a Aarón. ¿Cómo te has pasado aquí, bro? Bien, aquí con mi amigo José Luis. Me miras como... ¿Es tu nombre? ¿Es tu nombre? José Luis, es tu nombre. ¿Como se te hizo la comida? Sí, con la salsita. Ahorita estoy con la panza que no. La panza toda llena. Vamos a ver con mi amigo acá, el Sammy. Saluda, Sammy. Sí. ¿Cómo te has pasado aquí? Bien, chido. ¿Cómo has comido? ¿A gusto? A gusto. Está... ¿Cuántos caramelos te echaste? ¿Cuántos caramelos te echaste? Unos cuatro caramelos. Y yo no más, no más. No más. A ver aquí, hermana. Saludos, a ver. Buenos días. Bendiciones. ¿Y cómo se le ha pasado? ¿Cómo he estado aquí? ¿Aprendió un poquito ayer? Mucho. ¿Sí, aprendió mucho? ¿De veras? Sí. Sí, pero eso es lo que le enseñamos ayer. Fue las bases. Ya siempre mete falta la práctica y ya puedo empezar a dominar muchísimo. Sí, muchísimo. Qué bueno que somos de bendición aquí. Vamos a ir monestrando aquí. Está el pastor. Aquí está la otra hermana. Ahí estamos. Sí. Aquí estamos. Aquí estamos ya. Estamos tratando de iniciar ya la clase otra vez. Estamos aquí el sábado. Vamos a gozar. A ver, hermana. Saludos a ver, hermana. Hola, buenos días. Dios las bendiga. Saludos a todos. Y gracias por venir a enseñarnos acá con estos muchachos. Amén, amén. Gloria a Dios. Aquí vamos a estar enseñando música. A ver, vamos a ir con la hermana. Hermana, desde ayer que llegué, está pinta y pinta. Creo que hasta pintó sola ella. Porque me he mirado pinta y pinta todo el día ayer. Eh. Saludos, hermana. Sí. Muchos gustos. Dios los bendiga a todos. ¿Cuánto tiempo lleva congregándose aquí, hermano? Con ellos. Cuántos años. Muchos años, muchos. Ya, ya tengo años. Ah, pues qué bueno. Que siempre ha sido fiel, ¿verdad? Sí. Y qué ayudadora, porque no por qué personas se ponen a pintar así, en la humedad y todo. Qué ayudadora, la verdad. Se mira el espíritu a ayudar. Si queremos ver prosperar esta iglesia, hay que también darle, darle, para verla prosperada. Así es. Sí, claro. Sí, claro. Sí, para eso tenemos que ayudar. Amén, amén. Pues muchísimas gracias, hermana. Vamos a comenzar ahorita con la segunda parte de la clase. Ojalá les guste los videos que estamos haciendo aquí. Recuerden que siempre es bueno ser de bendición. Da de gracia lo que de gracia recibiste. Así que, Dios los bendiga. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Uh. Yeah. Uh. Uh. Aquí estamos llegando a la Michoacana, esperamos echarnos una pequeña nieve, a mi se me antojan las fresas con crema de hace rato, vamos a ver como las preparan. Pero esto merece un video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!